Ven, sacúdeme el alma y el corazón, y el corazón, dame sabor. Ven que atrás viene el viento a tu favor, y en estos días ya no creo ni en mi dolor. Dale luz a mis días, dame ilusión, que entre tú y yo no habrá dolor. Y eres agua bendita, y eres amor, y eres la prueba de que existe algo mejor. Ven que ya quiero verte, quiero verte despacio, ven despacito para verte llegando. Ven y cura mi herida, dar el sentido a mis días, más de mil noches dormirás en mis brazos. Ay, quédeme mi corazón, todos los días yo te voy a cantar esta canción. Ay, quédeme con ilusión, que si la valla no termina, y tu mirada será mía. Yo por tus ojos voy a ver lo que tanto quería. Ven, sacúdeme el alma y el corazón, y el corazón, dame sabor. Ven, conviértete en todo, todo mi amor, que en estos días ya no creo ni en mi dolor. Ven que ya quiero verte, quiero verte despacio, ven despacito para verte llegando. Ven y cura mi herida, dar el sentido a mis días, más de mil noches dormirás en mis brazos. Ay, quédeme mi corazón, todos los días yo te voy a cantar esta canción. Ay, quédeme con ilusión, y así la mañana termina, y tu mirada será mía. Yo por tus ojos voy a ver lo que tanto quería. Y una mañana llegó, sin condición, tu alma divina. Lluvia de luz que ilumina, luz que aparece cuando me miras. Quédeme mi corazón, quédeme mucho y perdamos la razón. Y si te quieres toda la vida, yo voy contigo hasta donde digas. Quédeme con ilusión, quédeme mucho y perdamos la razón. Y si te quieres toda la vida, yo voy contigo hasta donde digas. Quédeme mi corazón, quédeme mucho y perdamos la razón. Decime que eres toda la vida, yo vuelvo contigo hasta donde digas Quieres ver tu ilusión, queriendo mucho y perdamos la razón Decime que eres toda la vida, yo vuelvo contigo hasta donde digas